Siento que la UAP me va a ayudar mucho en mi futuro porque siento que es una escuela de muy buen rendimiento académico a comparación de otras en México. Estoy contento con la decisión de la UAP de abrir nuevos lugares para la segunda ronda y le agradezco al rector por hacer esto posible una vez más. La verdad a mí me impactó, no podía creer esto porque ya habían comenzado y ya habían dicho que ya no había más lugares. Esto fue sorprendente para mí, no me lo esperaba. Es algo que sinceramente me pone muy contenta, estoy muy satisfecha, estoy feliz. La verdad me siento muy orgulloso porque pude quedar en la universidad que yo quería, la verdad. Ya lo había intentado hace un año, supuestamente no quedé. Este año volví a intentar y desgraciadamente me faltó un punto. Y sí está muy bien y la verdad que hagan esto de una segunda oportunidad porque hay muchos chavos que sí se esforzaron, que practicaron mucho y se lo merecen. Realmente estoy muy agradecida con UAP de que nos haya dado una segunda oportunidad, ya que muchas personas realmente quieren estudiar y por el cupo no habían podido ingresar. Y pues creo que es una buena oportunidad que nos han brindado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!